que tal amigos de youtube soy jadez el desconocido y el día de hoy les mostraré lo que será la realización de te quiero a mi lado remix con flama del real así que no se lo pierdan y iniciamos bueno morro aquí adentro ya llegué sale pues aquí te espero flama como estas? listo para lo de hoy o que? estas listo para lo de hoy o que? estas grabando? si jajaja mando un saludo a los de youtube hola saludo mi gente back to work outside en un tema aquí en un remix con jadez el desconocido ya lo brindó solito es como un minuto con 5 segundos o 10 segundos completo por la fuerza de la mitad se lo toca cada uno frente según los cada uno de atrás ¿me entiendes o no me entiendes? te quiero a mi lado 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 te quiero hoy o algo así no te quiero estar sin ti ¿sabes? te quiero a mi lado 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mi gente, acabamos de hacer lo que fue la grabación del featuring con Flama al Real de Tequera a Milado y de Remix. espero pronto, tengan atento y muy pronto espero lo que la van a tener ahí en YouTube a toda la gente que me está siguiendo muchas gracias a ver a ser desconocido, making things, making things happen y como hablando del 805 y esperamos muy pronto en el 2003 no olviden ponerle atención a lo que fue la capela que van a ver en el video de aquí de Plano Alredado una cosa ahí, una chiquita no más, no tanto para empatear pero más adelante van a escuchar un poco más de él con nueva música, algo muy bueno no olviden ver lo que fue Te Quiero a mi lado Redix en YouTube nos vemos gente todo el material es muy bueno voy a hacer una prueba, tira estos chamacos me dan pena su música y lírica me la como en la cena no saben nada, nos vale nada le falta sal y pimienta mucho sazón, no le meten como yo mira quién llegó, directamente en el microphone no haremos un parasol, charlatanes y lambón y... straight up rock yeah